Me has hecho un espacio para dormir a tu lado Puedo ver que te duele, pero aún no Se vaciando fuerte, cae la nieve lentamente Y el rumor que hay más trenes Cuentas los balazos con tus pies También con tus manos Dices si hubiese algo más allá que el cartas Y habría tomado y apenas si tengo sombra Ya han inventado una bomba Cae la nieve lentamente Le sueño es indiferente Ya ha pasado otro año Y aún nos queda un abrazo Del invierno al verano Renovados soldados Me están apuntando Y he soñado que salimos Que ya nos sentimos fríos Y flotamos por el río Todo empieza Todo empieza Todo acaba Todo lo que sube Baja Todo, todo siempre acaba Siempre contigo ¡Gracias! 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 Gracias.